Seguimos en Capital, donde tu opinión importa Mariela y Jesús contigo hasta las 9 de la noche y ahora vamos a hablar de los árboles y la falta que hacen ellos en Lima. De un tiempo a esta parte hemos notado que se han notizado varios predios, que se venden edificios y que muchos de ellos adquieren mayor valor y rédito simplemente porque quedan cerca a un parque que son cada vez más escasos. Aquí en el programa siempre hacemos el experimento para ver las ciudades de Google Maps y ver la cantidad de zonas verdes en Lima y las únicas que destacan son las dos canchas de golf y el Parque de las Leyendas. Más áreas verdes no destacan desde el cielo limeño y es un problema porque en verdad cuando uno piensa en áreas verdes la gente se siente estafada cuando solo ponen pasto y el pasto en verdad no sirve para mucho. La idea es tener un árbol que permita un mejor flujo de aire. Se han dado cuenta que incluso el clima y la dirección del viento ha cambiado en Lima en los últimos años es básicamente porque hay muchos edificios altos y casi no hay árboles. Y eso tiene un impacto enorme en los microclimas de la ciudad. Ahora, pero ¿por qué nos ha preocupado el tema de los árboles? Que en realidad es uno de los temas que nos preocupa con respecto al medio ambiente. Porque esto nace de una buena noticia en realidad. Está con nosotros Franca Morena. Ella es vicepresidente, senior y gerente general de Fox International Channels Perú. Y ha venido a contarnos que la cadena National Geographic, el canal National Geographic, Nat Geo, así es, ha anunciado que la ciudad de Lima ha sido escogida como el escenario para desarrollar el 26 de abril la carrera Nat Geo que convoca a participantes de distintos lugares del mundo. Y este evento precisamente sirve para tomar conciencia sobre el cuidado del planeta. Van a hacer una carrera en Lima. La va a hacer Nat Geo. Y bueno, yo quisiera preguntarle en primer lugar a Franca. Darle la bienvenida, por supuesto. Gracias por venir. ¿Ya tienen planteado el recorrido de la carrera? ¿Por dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos. ¿Cuánta distancia es? Bueno, yo súper feliz de estar con ustedes, obviamente, y con su audiencia. Definitivamente para nosotros es un orgullo que National Geographic haya escogido a Lima específicamente para hacer esta carrera. El recorrido, que es lo que tú me preguntas, es en el Pentagonito, un sitio que muchos limeños los fines de semana utilizan para hacer deportes. Y va a ser carrera caminata. Vamos a hacer una carrera de ocho kilómetros, donde el recorrido va a comenzar en el centro del Pentagonito y luego va a salir hacia San Borja Norte. ¿Ya? Y la caminata únicamente va a dar el perímetro del Pentagonito. Son cinco kilómetros ahí. Ahí son cuatro kilómetros. ¿Y esto se convierte en un programa? ¿Cuál es la finalidad de hacerlo? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito qué cosa es lo que rodea la carrera. Mira, la carrera, el objetivo definitivamente es que todos tenemos que hacer algo por el medio ambiente, lo que ustedes estaban diciendo. Todos tenemos que preocuparnos por los cambios climáticos, por lo que está sucediendo en el planeta. Esta carrera se inició en Filipinas y posteriormente quisimos traerla a Latinoamérica. El primer país donde se hizo fue en Venezuela. Ya vamos por la tercera edición, con muchísimo éxito. Luego vino Colombia y este año pedimos a Nat Geo que nos permitiera hacerlo en Perú, porque es un país próspero, un país que además se preocupa. Hace poco tuvieron la COP para precisar correctamente. Entonces, para nosotros es importante que un país que esté preocupado por su ambiente tenga nuestra carrera. ¿Cuánta convocatoria tuvo las dos primeras ediciones? Las dos primeras ediciones, la primera fue de 6.500 participantes y la segunda fueron 13.000 participantes. ¿Cuánta gente se espera que vaya en Lima? En Lima estamos esperando 3.000 personas que se inscriban. Sin embargo, esta carrera, como te digo, tiene también el fin de hacer que la familia también participe. Generalmente el corredor se va, hace su carrera y se va solito. Se te va a poner fotos para Instagram y ahí termina. Exacto. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que la familia vaya al Pentagonito, acompañe al corredor, ya sea la esposa, el esposo, y se queden en las áreas alrededor del Pentagonito donde vamos a tener stands, donde vamos a tener una serie de activaciones y mensajes, además, que van a ser importantes para que esta gente entienda cómo podemos ayudar a cuidar el medio ambiente. Siempre sabemos que hay mensajes de que el secador de cabello daña el ambiente, de que tener el cargador enchufado es malo. Con surprise. Correcto. Pero los vamos a tener allí y además los vamos a tener de una manera divertida, con entretenimiento, vamos a hacer que los niños participen, les vamos a pintar las caritas con el logo de Nat Geo, vamos a tener nuestro logo de Nat Geo en dimensiones gigantes y la gente va a tener la oportunidad de tomarse fotos allí. De verdad que queremos que sea una participación realmente de la familia. Pueden venir con sus coches, sus bicicletas y participar, hacer que esto sea una gran fiesta y va a estar enmarcada en el Día Mundial de la Tierra. El Día Mundial de la Tierra es el 22 de abril y nosotros queremos realizar la carrera el 26. Vamos a atender las llamadas. ¿Hola? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nat Geo. Uy, te escuchamos mal. No te escuchamos bien. A ver si te puedes ubicar mejor. ¿Cuál es tu nombre? No te escuchamos, lamentablemente. Vamos con otra llamada, por favor. Hola, Capital contesta. ¿Dónde son las inscripciones? ¿Qué teléfono? ¿Hay algún costo? Sí, las inscripciones deben acudir a Teleticket. Saben que los módulos están en las tiendas WON, en Metro. Allí compran el ticket. El costo es de 75 soles. Es un kit, me imagino, ¿no? Allí lo que van a comprar es el ticket, correcto, y luego van a ir a la página www.perurrunners y allí van a tener toda la información de cuándo es la carrera. Los kits se van a entregar el viernes y el sábado para que el domingo ya lo tengan. Y la carrera va a ser el día domingo 26 de abril, muy importante, y van a tener la oportunidad de participar desde niños de 13 años hasta de más de 55 años. ¿A qué le arranca la carrera? A las 7 de la mañana estamos convocando. Es domingo, Capital. Bueno, pero... Un poquito más tarde. Pero bueno, vale el esfuerzo. ¿De qué te quejas? Mi suegro vive a una cuadra. Yo siempre voy a ver esas cosas. Ah, vas a verlas, bueno. Sí, no, correrlas. Oye, se han asociado con Perú Runners, que es una asociación de corredores aquí. Sí, es el proveedor que nos está haciendo la carrera. Básicamente, nosotros como Nat Geo somos un canal de televisión y lo que hacemos es contenido. Y nuestra campaña es decir lo que tú haces cuenta. Entonces, definitivamente eso es lo que nosotros hacemos y por eso utilizamos a un proveedor para hacer la carrera. Oye, Franca, ¿y esto forma parte después de un programa? ¿Van a registrarlo en video? ¿Va a haber algún tipo de registro de esto que pasa en Lima? Sí, sí, la idea también es que otras de nuestras señales, Foxport, también venga a Lima, va a estar acá presente, haciendo todas las imágenes para luego transmitirlas. O sea, que puede salir en la tele. Claro, puede salir Foxport. Claro. Claro, por supuesto. O sea, puede salir en Nat Geo. No, 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 no sé, no salgan de nubos nomás para no salir en Nat Geo. No, bueno, en Nat Geo también vamos a tener imágenes post-carrera donde se va a decir, bueno, en la gran ciudad de Lima se efectuó este evento. Me gusta la ciencia de lo absurdo. Excelente. Sí. Hola, Capital Contesta. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? David Chittivo de Pucarpa. ¿Cómo estás, David? Sí, te escuchamos. Sí, estoy muy emocionado y también pensando, un poco pensativo, en cómo va a ser esta celebración por el Día de la Tierra. Todos sabemos que nuestra tierra en este momento está siendo devastada por muchas cosas que le están afectando el medio ambiente, la tierra mismo, los ríos, el mar. Pero me pregunto, quisiera preguntarles a los organizadores si es que ustedes han pensado de repente invitar a los indígenas como representando a los verdaderos cuidadores y guardianes ancestrales de nuestra tierra, porque ellos son los que son verdaderamente las personas que han cuidado por milenios, nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros bosques, nuestra selva, y ellos no han contaminado como nosotros los contemporáneos hemos contaminado la tierra. Muy bien, David. Gracias, gracias. Está clarísima la pregunta. Bueno, invitan a personalidades, grupos étnicos, asociaciones en especial. Sí, efectivamente también tenemos a la gente de PromPerú que está con nosotros y hay una serie de invitados especiales allí que van a participar. Ellos utilizan muchas personalidades y obviamente el comentario que hicieron hace poco, obviamente que lo vamos a tomar en cuenta. En el Perú hay mártires que defendieron la ecología y los han asesinado. Hay un líder, Chota creo que apellida, este señor que se enfrentó a las madereras hace poco, esto ha sido el año pasado, y vivía amenazado porque se enfrentó a la mafia de las madereras en la selva que depredan toda nuestra ecología. Edwin Chota. Edwin Chota, claro. Y lo mataron, lo mataron. O sea, que personalidades como él hay muchas, ¿no? Sí, claro. Sí, me parece una excelente idea la que plantea David. Aparte que manejan un mensaje distinto, ¿no? Porque los códigos respecto a hablar de la tierra, desde este lado es la tierra, el planeta, y ellos mencionan mucho nuestra tierra, ¿no? Creo que acá tenemos un desprendimiento mayor de lo que realmente implica el cuidado porque lo siente más cercano, ¿no? Lo siente más diario. Acá lo sentimos muy aparte. Claro. No, interesante, y lo vamos a tomar en cuenta, y también porque trabajamos en esto, buscamos asociarnos con la Reserva Nacional de Lichay, que definitivamente también es importante para el limeño, y está muy cerca de acá. Y lo que vamos a hacer es donar para que reforesten dos hectáreas de la reserva, que también es importante, y que también siento que es necesario comenzar desde los niños. Y en esta reserva van muchos niños en edad escolar por paseos, y siento que es una oportunidad de educar a ese niño para que cuando sea adulto también esté consciente de lo que significa... Excelente, claro que sí. Vamos a hacer una pausa, vienen los titulares y seguimos hablando de la carrera Nat Geo. ¡Volvemos! La carrera Nat Geo por el Día de la Tierra, recorre toda Latinoamérica. Y ahora llega por primera vez a Lima. Te esperamos el domingo 26 de abril en el Pentagónito para correr juntos por la Tierra. Inscríbete en Telepicket y completa tu registro en perurunners.com Corre por tu tierra, hazlo por ti, súmate a Nat Geo y sé parte de esta historia en Perú. Hasta las 9 de la noche y estamos hablando de la necesidad de cambiar el chip respecto a los árboles en la ciudad y en todo el país. Estamos pasando por un proceso de despeinado de la ciudad, casi de una alopecia natural que está pasando la vegetación en nuestro país. Nat Geo está organizando un evento importante para retomar la conciencia sobre la necesidad de poner más verde en nuestras vidas. Y para ampliar el tema tenemos a Miguel Ángel Astocás, él es especialista de la Reserva Nacional de La Chay, uno de los objetivos también de este evento. ¿Cómo está Miguel Ángel? Buenas noches, bienvenido a Capital. Sí, buenas noches. Un saludo a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Bueno, cuéntenos cuál es el estado actual de las lomas de La Chay. Porque yo recuerdo en los 90 hubo cierto descuido también que recién como que están retomando la posibilidad de mejorar algunas condiciones tanto en fauna como en vegetación. ¿Cómo van las lomas de La Chay hoy? Bien, la presencia del poblador peruano en La Chay se remonta hasta hace 10.000 años de nuestra historia. Los procesos del aprovechamiento del uso de los recursos naturales que ofrecen las lomas de La Chay a través del tiempo han ido cambiando y se acentúa este proceso del mal uso de los recursos naturales. Principalmente el tema de la deforestación empieza con la presencia de la llegada de los españoles a esta parte del Perú. ¿Cuál es el capital? Así lo demuestran las crónicas escritas por diversos cronistas en el país. En su esfuerzo de restaurar este proceso de degradación o deforestación, el estado peruano empieza los primeros ensayos con especies nativas en el año de 1977 cuando La Chay, la Reserva Nacional de La Chay, es declarada como área natural protegida por el estado. Actualmente, estamos revisando lo que es el monitoreo de la calidad del ambiente y los resultados nos muestran que estamos por buen camino y estamos encaminados a lo que es el tema de que el ambiente muestra claros indicios de un buen estado de conservación. Se van a sembrar árboles en La Chay, ¿no? A raíz de esta carrera GIO. Sí. ¿Cuántos árboles se van a sembrar? ¿Cuáles son? ¿Son de algún tipo específico? Cuéntenos un poquito ya más en concreto. El tema, los procesos de trabajo de reforestación en La Chay están orientados a la siembra de los árboles de tárabo, que son muy buenos captadores de lo que es el dióxido de carbono. En otras palabras, estamos con la siembra de estos árboles, estamos disminuyendo lo que es el efecto invernadero y a la vez estamos dándole un valor agregado a lo que es el aprovechamiento de recursos por las poblaciones locales. Excelente. Y esto también está contribuyendo a que esto... ¿Cuántos árboles se van a sembrar? Estamos hablando de mil árboles o plantones de taras. Mil árboles, excelente. Bueno, y recuérdenos por favor, Miguel Ángel, ¿qué fecha es mejor para visitar La Chay? Sí. Bueno, si hablamos en el tema de lo que es el contexto de vegetación, a partir de julio empieza a cambiar el paisaje en La Chay. No debemos de olvidar que La Chay es un oasis que vive en el desierto, es decir, es un desierto con la presencia de la niebla que empieza a cambiarse, o sea, el estado seco cambia totalmente y se produce una explosión de vida en este desierto, en esta parte del país. Ok, muchísimas gracias, Miguel Ángel Astocasa, por atendernos. 2-12-5-3-5-3, teléfono de Radio Capital. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Gabriela. ¿Cómo está Gabriela? Bienvenida. Muy bien, gracias. Yo estoy llamando porque yo soy de Venezuela, participé en la carrera de Venezuela. Radio Capital. Y la verdad, fue un evento súper chévere, estoy con toda mi familia y quería felicitarlos por tener esta iniciativa aquí en Lima. Sí recuerdo que hubo una plantación de árboles que ayudó bastante en las comunidades cercanas al área y me encanta pues que haya venido esta iniciativa, que Nativa haya llegado a Perú con esta actividad. Qué bueno. ¿Y en qué puesto llegaste? ¿Te acuerdas o no? Uy, no, la verdad es que no suelo entrenar tanto. Está bueno, Gabriela, gracias por llamar. Creo que la gente que va no va a competir. No, no va a competir. Una idea de competir, ¿no? Bueno, siempre van a estar las personas que son los grupos élite de corredores que obviamente van a estar. Pero un día diferente, un día en que tú digas, bueno, yo también estoy contribuyendo para el cuidado del medio ambiente. Lo importante también es decir que hemos logrado que los primeros seis lugares que lleguen en la carrera van a tener un trofeo del maestro Marcelo Wong. Ah, qué bonito. Sí, que va a ser el logotipo de nuestro canal con sus gorditos. Con sus gorditos, sí. Ah, qué bonito. El antagonismo del atleta, ¿no? Sí. El gordito premiando, está bueno eso. Hola, Capital Contesta, son preciosos que trabaja Marcelo Wong. Bueno, hola. 212-5353, teléfono de Capital, 0800-924-802. Hola, Capital Contesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Eduardo Gómez. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Vas a ir a la carrera? ¿Not you? Sí, claro que sí. Ya me inscribí, ya tengo mi kit. Ah, caramba, qué entusiasta. A ver, ¿cuánto piensas correr? A ver, ¿cuántos kilómetros? ¿Los ocho? No, solo voy a caminar cuatro kilómetros. Ah, ya, bueno. Pero está bien, ¿no? ¿Por qué no caminas los ocho? Espera para que llegue al día siguiente. Ahora, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Perdón? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te motiva a hacerlo? Bueno, me parece una buena iniciativa por parte de entidades extranjeras venir y hablar un poco sobre el medio ambiente aquí en una ciudad que está un poco contaminada y concientizar a la gente en cuidar el lugar en donde vivimos, ¿no? Sí, 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 claro, claro que sí. Muchas gracias. Gracias por llamar, Eduardo. Hola, Capital Contesta. ¿Qué pasó por ahí? Tiene su productor, ¿con quién hablamos? Hola. ¿Sí, qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, Dante Patiú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dante? ¿Cómo estás, Dante? Cuéntanos, ¿vas a ir a la carrera, Nadío? Claro, tenemos que estar ahí. ¿Ya? ¿Y cuánto piensas correr? Acá es de Pachacute. ¿Ya? De Pachacute-Ventanía. Quería opinar sobre el tema de los árboles. Por favor. Acá tenemos un cordón ecológico que necesita sembrado de árboles. Eso viene del año 1988, cuando se creó Pachacute, con el decreto de Supremo 010. Pero los alcaldes, Callao, la región, y Ventanía han mandado documentos para que siembre árboles. Porque según el elemento eólico que viene del Océano Pacífico, nos afecta. Y tenemos también al costado la familia La Pampilla, todo lo que vota los químicos. No tenemos ningún árbol acá en Pachacute. En el cordón ecológico que debemos temblar árboles. Muy bien, Dante. Gracias por llamar. Era algo que comentábamos en interno aquí en cabina, que hay una enorme diferencia de la oferta, no sé si es oferta, pero del tema de la distribución de árboles aquí en la ciudad. Hay zonas que tienen gris y marrón por la tierra y las paredes. En otros distritos sí se cultiva el tema. ¿Por qué sientes que hay esa diferencia? ¿Se da en otros países el tema de cómo se distribuye la vegetación también por zonas? Bueno, hay otros países y las experiencias que tenemos son la de Venezuela y Colombia. En el caso de Venezuela sí es una ciudad mucho más de árboles. La verde. Es mucho más verde, igual Bogotá. Sin embargo... No precisamente por los militares. No, no precisamente por ellos, sino... Eso debe estar bien marchito. Es un verde bonito este. Es un verde lindo. Además tenemos el Ávila para los venezolanos, que es el emblemático para nosotros y es lo que más extrañamos cuando estamos fuera de Caracas. Y bueno, definitivamente también este movimiento ecológico que llevó Nat Geo movió a muchas personas. Movió a 12 mil personas a participar y en el lugar se llegaron a acumular 26 mil personas que estaban también escuchando los mensajes, participando, todos vestidos con nuestro polo amarillo y diciendo yo estoy aquí, yo estoy contribuyendo, yo estoy también escuchando lo que me está diciendo Nat Geo y puedo participar para también contribuir a este gran movimiento. Excelente. Excelente. Oye, Franca, bueno, muchas gracias por venir. Hay que recordarle a la gente entonces que la carrera es el 20... 26 de abril. 26 de abril. Domingo 26 de abril. Recuerden, vayan a los módulos de Teleticket, allí van a recibir el ticket y luego van a entrar a la página de Perú Runners, allí le van a dar toda la información de cómo pueden participar. Y bueno, los invito no solamente a que vayan a correr y a caminar, sino a participar de esta gran fiesta de movimiento ecológico que Nat Geo trajo para Perú, Lima específicamente. Excelente, que salga lindo. Que salga muy bonito. O sea, todo verde. Vamos, una pausa, regresamos con más esta noche aquí en Capital, donde tu opinión importa. La carrera Nat Geo por el Día de la Tierra recorre toda Latinoamérica. Y ahora llega por primera vez a Lima. Te esperamos el domingo 26 de abril en el Pentagónito para correr juntos por la tierra. Inscríbete en Teleticket y completa tu registro en PerúRunners.com Corre por tu tierra. Hazlo por ti. Súmate a Nat Geo y sé parte de esta historia en Perú.